Saludos a mi gente, los que me están viendo a través de este video, les habla White Boy y les presento mi álbum, Punto y Final y en la calle lo pueden adquirir, pronto estaremos en las plataformas, gente de enero Y gracias a los que con la obra en este proyecto, Dani, Jesús ¡Suscríbete a esa cajón con la violación, es igual de debilidad!